Hoy aprenderemos qué son los intervalos en música. En vídeos anteriores ya aprendimos que son un tono y un semitono, los cuales podríamos decir que son las unidades básicas de distancia en la música. Gracias a estas unidades de distancia abrimos lugar a otras medidas de distancia que son vitales para entender las escalas y acordes. Me refiero a los intervalos. Quizás alguna vez has escuchado de la tercera a la quinta o la octava. Esos son los nombres que reciben las notas según la distancia a la que están una de otra. Y a propósito de esa distancia, cada intervalo tiene una sonoridad particular. Para recordarlos gráficamente, nos apoyaremos de esta tabla, en la que podemos ver qué cantidad de tonos y semitonos resulta en qué intervalo musical. Así tenemos un unísono, que es la distancia de una nota hacia sí misma. Por ejemplo, la distancia de este do a este mismo do, que es la distancia cero. De ahí viene el término cantar al unísono, cuando dos personas cantan exactamente las mismas notas. Si avanzamos un semitono, tenemos la segunda menor, y al avanzar otro semitono tenemos un tono, la distancia de segunda mayor. Así podemos decir que re bemol es la segunda menor de do, y re natural, que es como llamamos a las teclas blancas, es la segunda mayor de do. Luego tenemos mi bemol, que es la tercera menor de do, a distancia de un tono y medio, o sea, un tono más un semitono. Y después mi natural, que es la tercera mayor de do, a distancia de dos tonos. Fa es la cuarta justa de do, y se encuentra a distancia de dos tonos y medio, mientras que sol es la quinta justa de do, a distancia de tres tonos y medio. Entre medio de estas dos notas tenemos fa sostenido o sol bemol, que está exactamente a tres tonos de distancia. A esto lo llamamos distancia de tritono, o también cuarta aumentada o quinta disminuida. Este es un intervalo muy especial en el que profundizaremos más adelante. Por el momento nos quedaremos solo recordando la tensión que genera su sonido. Después de sol tenemos la bemol, que a distancia de cuatro tonos es la sexta menor de do, y luego la natural, que a cuatro tonos y medio de distancia corresponde a la sexta mayor de do. Luego tenemos si bemol, que es la séptima menor de do, a cinco tonos de distancia, y si natural, que es la séptima mayor de do, a distancia de cinco tonos y medio. Y para terminar, cerramos el ciclo llegando a la nota do más aguda que el do desde el que comenzamos, al que llamamos la octava. De una nota a sí misma más aguda, tenemos un intervalo de octava, que está a distancia de seis tonos exactos. Todos los ejemplos que hicimos fueron desde la nota do. Sin embargo, es importante saber que los intervalos pueden calcularse desde cualquier nota que queramos, y siempre se respetarán las distancias en tonos y semitonos que vemos en la tabla. Por ejemplo, si quiero saber cuál es la quinta justa de mi, calculo tres tonos y medio desde mi, y encuentro que su quinta es la nota si. O si quiero saber cuál es la tercera mayor de la bemol, calculo dos tonos desde la nota la bemol, y encuentro que su tercera mayor es la nota do. O por último, ¿cuál es la séptima menor de fa? Entonces calculo cinco tonos desde la nota fa, hasta encontrar que su séptima menor es la nota mi bemol. Cada intervalo siempre se corresponderá con una cantidad de tonos y semitonos fija. Los intervalos son un concepto fundamental para entender la construcción de escalas y acordes, y que definen además la sonoridad que tienen cada uno de estos elementos, así que intenten memorizar la tabla todo lo posible para que se les haga sencillo entender estos contenidos a futuro.